Hola guapas, gracias por estar en mi canal, mi nombre es Ochilita, sean bienvenidas a un nuevo video. Ahorita nos encontramos en la calle y nos dirigimos a una plaza, porque les voy a mostrar un lugar muy bonito. Tenía muchas ganas de ir, ya tiene tiempo que lo abrieron, pero como que lo dejé y no me animaba. Y creo que este lugar hubiera sido el lugar perfecto para festejar mi cumpleaños. Pero bueno, ya se pasó el tiempo y hoy vine con mi hija. Espero les guste y se los recomiendo al 100. Y aquí iniciamos el recorrido, que elegancia la de Puebla. Tienes que venir a la Bien Rose, ubicado en el Triángulo de las Ánimas. Esto está en el área de comidas. También puedes festejar a tu mejor amiga, su cumpleaños. Y si tienes a tu pequeña hija, porque también vi mucho eso, la mamá y la hija tomando el té, el café, la puedes invitar a comerse un rico postre. Y si eres como yo, amante de Alrosa, es ideal para que vengas a tomarte fotografías súper lindas. Amo Alrosa. Fue mi lugar perfecto para la sesión. La decoración está llena de flores. Ahorita les voy a mostrar el segundo piso. Tiene variedad de sombreros, gafas. Hay un columpio. Todo el lugar está lleno de ositos. Está precioso. Aprovecha todo para los spots. El detalle de las flores rosas. De veras, este es el lugar perfecto para mí. Está hecho especialmente para mí. Y les voy a dar un recorrido de lo que es el lugar. Puedes reservar. Y me gustó que también había una mesa que habían reservado para la abuelita y todos sus nietos festejándola. Se me hizo muy original. Hacía mucho calor. Yo me pedí una coca. Los refrescos están aproximadamente en 50 pesos. Los precios sí son accesibles. Hay variedad de bebidas. Tú eliges. Si vas en tiempos de desayuno, te recomiendo los chilaquiles rosas. Hay una gran variedad porque también hay cupcakes, crepas, alfajores, macarons. Aquí está la vitrina de postres. Y vean qué delicioso se ve todo. Pero también hay lo que es salados. Hay pizzas. Pero en sí es como cafetería lo fuerte y sí todo es muy rico. ¡Gracias! 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 Yo me pedí una hamburguesa con papas y mi hija fettuccini con carne. Bueno, no me acuerdo ahorita su nombre. Más o menos el costo por cada uno es de 175 pesos. Como les decía, las bebidas están en 50 pesos. Así las sencillas. Porque ya preparadas, pues sí, ya van aumentando más de 100 pesos. Pero sí todo es muy rico. Hay gran variedad de platillos. Tienen bebidas especiales como té, chocolate. Si se tanto haga algo frío o algo caliente, aquí todo eso vas a encontrar. ¡Gracias! 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 Vale la pena que los visites. Te sentirás como en Francia, buen ambiente. Los chicos que te atienden tienen un excelente servicio. El precio de la comida, les vuelvo a repetir, es accesible. Y tienen un horario de 10 y media de la mañana, 9 de la noche, de lunes a domingo. Y aquí les dejo una probadita de mi pequeña sesión de fotos. Gracias por estar hasta el final. Les recomiendo el lugar y les mando un besote. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!